Hola gente, buen día, vení a saludar, hola gente, buen día, hola, buen día, hola chicos, ¿cómo están? Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme, buen día a todos los de TikTok, después vamos a hacer un conversatorio. Bueno gente, acá estamos, vamos a ver, a ver si dejanos ver mejor, oiga, acá me parece que estamos un poco lejos, bueno, Pupu, dejáme tu pollita, ahí con las patitas así, así los pollitos te ven muy prolitos, ahí estás súper perfumado, Pupu está súper perfumado, mami está trabajando con la compu, y el día está lluvioso, pero bueno, como dice Cami Franco, está lindo para hacer una comidita, y estar en casita, después tenemos que atender pacientes por la camarita, por la compu, y bueno, nada, les mandamos un beso grande a todos, y que tengan un lindo día, aunque esté lloviendo, acá en Buenos Aires, Argentina, no sé, en otro lado puede haber sol, en otro chicos, hasta luego, bueno, vamos a ver con esta silla acá, hasta luego, hasta luego, bueno, besos.